Los seguidores de las telenovelas guardan en su memoria historias y actores por los que sienten verdadera predilección. Ese fanatismo se ha extrapolado a alguna que otra pareja protagonista, cuya química en la pequeña pantalla les ha valido para repetir juntos en varios proyectos. Muchas veces son los propios televidentes quienes piden ver a ciertos intérpretes actuando juntos de nuevo, comentó el productor José Alberto Castro El Güero, creador de grandes ficciones como Rubí. No obstante, a veces han tenido que pasar décadas para volverlos a reunir. Es el caso de Erika Wenfield y Omar Fierro, quienes compartieron créditos con tan solo 25 años en Amor en Silencio, 1988. No fue hasta 2020 cuando volvieron como pareja en Te doy la vida. Lo mismo ocurrió con los actores Daniela Castro y Juan Soler, quienes trabajaron juntos por primera vez en Cañaveral de Pasiones, 1996. Ella interpretó a Julia Santos y él a Pablo Montero. En el año 2017, el argentino y la mexicana se reencontraron en Me Declaro Culpable, una adaptación de la telenovela argentina Por Amarte Así. Está claro que hay ciertos nombres que, por muchos años que pasen, seguirán siendo sinónimo de éxito.